Steven es realmente impresionante, la mayoría de los trucos los ha hecho de primero o segundo intento. Hey gente, ¿cómo están? Aquí David Holguín, una vez más en un nuevo video, una nueva aventura y hoy en un nuevo reto con un skater, no sé si ustedes lo conozcan, pero es un skater local en el Parque de la Carolina, muy querido porque es profesor de skate también, es Steven Tobar, conocido como Narva o Narvaez, un skater colombiano de la ciudad de Ibagué, tremendo skater, esto va a estar brutal, así que no se muevan de ahí. Para la gente que es nueva en este canal, básicamente el reto consiste en hacer 20 o más trucos, así de sencillo. Vamos a ver si es que nuestro invitado de hoy puede cumplir el reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cumplimos el reto, ¿cómo te sientes? Increíble, estuvo chévere la patinada y todo ¿Difícil o no hacer 20 trucos? Bueno, al principio como que piensas que es rápido Pero después de tantos intentos así te vas dando cuenta que bueno, cuesta un poco Narva cumplió el reto Ojalá más gente se sume a cumplir este reto, te agradezco mucho, tremendos trucos Steven cumplió el reto de los 20 trucos, estoy súper contento Había visto a Steven patinar y patina muy bien, pero hizo unos trucos brutales Bueno, estamos con Nicolás, conoce el canal y me pidió una foto Así que del hijo de puta, porque esto está creciendo, estamos llegando a más gente Gracias bro Y bueno gente, eso ha sido todo Si les gustó el video del reto de los 20 trucos Les pongo aquí los otros retos que hemos hecho No dejen de compartir este contenido De suscribirse a este canal De darle like y de poner la campanita De esa manera llegamos a más gente Y el skate de este país se sigue haciendo mucho más conocido Llegamos a otros lados, a otros países Y los skaters de acá se van a conocer Que yo creo que eso es lo más importante Esa es la meta de este canal Y nada, ahí vamos Nos vemos pronto en un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!